¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Hermanos, en esta ocasión vamos a reaccionar a la danza típica de Costa Rica, el folclor, lo que todo esto engloba, al menos vamos a ver un cachito, porque digo, al entender que Costa Rica es un país tan diverso culturalmente hablando, pues obviamente esto es solamente un fragmento. Tal vez en un futuro vamos a estar viendo más videos y reaccionando, pues como que vaya a tratar de englobar todo el folclor, ¿no? Pero bueno amigos, por mientras vamos a revisar este video del Festival Internacional del Folclor del 2018, que se celebra justo allá en Córdoba, Veracruz, México, que por cierto yo la verdad aplaudo mucho este tipo de festivales, hacen mucha falta. Listo amigos, sin más por el momento, pónganse muy cómodos, vamos a reaccionar. Delegación de Costa Rica, agrupación folclórica, Guaitín. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso. Guaitín se llama. Buenas tardes. Buenas tardes. Arriba México. Arriba Córdoba. Arriba Costa Rica. Arriba Costa Rica. Arriba Costa Rica. Traemos parte, un pequeño cosita de folcloro, así es que espero que sea al agrado. Hay un compañero que les va a explicar cuál área vamos a bailar hoy, a bailar y a tocar. Vamos a traer una parte de danza y música folclórica. ¿Ok? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Pues prepárense, porque se viene todo el sabor de la costa pacífica costarricense. Eso, eso. Sabor que viene desde el dulce del chulchil hasta el de una buena manteca de vigorón. Estos ritmos que vamos a apreciar vienen llenos de tintes de todos, de todos los inmigrantes que por dicha divina llegaron al puerto de Punta Arenas en Costa Rica. Así que pónganse cómodos y disfruten de esto, baile y música, porque yo no puedo. Yo me voy a sacar chucheca. Sacar chucheca. ¿Qué significa eso? No tengo idea, pónganlo aquí en los comentarios. Pero es un chucho gracioso, ¿no? Música en vivo. Venga, venga. Qué bonita se ve. Yo imagino que es la plaza principal de Córdoba. Es lo más probable. Que no conozco Córdoba, Veracruz. Así que es... Precioso, amigos. Venga, qué bonito traje. Así se le llama el traje, ¿no? Venga, venga Costa Rica. ¡Viva Costa Rica! Que viva, que viva. ¡Gracias! Muy bonito el traje típico, ¿no? Muchísimo Como arrecife costero Donde la ola se estrella Como vuela en el verano Las colombinas viajeras Esa canción no la había escuchado anteriormente Tiene que ser típica de Tiquicia Pero no sé, a ver Esa canción como muy amigable, ¿no? Por lo que estoy viendo muy... Digo, no sé si me estoy dando a entender Te pone de buenas, ¡ay, qué bonito es todo! Regularmente la música de allá así Eso es lo que me transmite siempre Como la salida ya nada más, yo creo ¡Ay, qué buena vueltecita! La de Pedro Fernández, se aventaron ¡Excelente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pura vida, amigos Oigan, excelente Me parece fantástico Me gustó mucho La música también Obviamente tiene todo que ver Que es en vivo Y que genera también este sentimiento A lo que entiendo Es una danza típica Pudiera ser de puntarenas Todo lo que representa puntarenas Y yo no quiero terminar este video Sin antes, amigos Ver rápidamente La danza de Guanacaste Un mensaje que he recibido muchísimo Y que César Esto, tienes que reaccionar a ello Y mira, aquí está un video Entonces ¿Qué les parece? Que no se vayan aún Quédense Porque voy a reaccionar Ahora sí un dos en uno Este es un canal Que se llama Pasión de mi tierra Grupo folclórico Y este El video se titula Punto Guanacasteco Pasión de mi tierra Montclair NJ No sé qué significa eso Pero vamos a abrir Este video Y a reaccionar Exactamente Analizando el traje típico Y la vestimenta Amigos Este Cambian los colores Bueno Mantienen los de la bandera Evidentemente Pero sí veo Una poca de diferencia ¿No? Sí hay algo diferente No sé Güey Los dos Los dos No puedo opinar Uno u otro Pero el de los caballeros Sí me gusta más Este Que trae la camisa roja Trae estos Detalles azules Me agradan muchísimo La marimba Importante la marimba Bomba Cuando oigas que en la bajura Está bravando un rejego Largale el grito Que sepa Que aquí está su sabanero Uyuyuy Bajura Uyuyuy Bajura Uyuyuy Bajura Uyuyuy Bajura Ay Dios mío Qué chulada Güey Y Bajura Bajura B content over Duk El Bajura ¡Qué bonito! Corte aquí, lo estoy disfrutando muchísimo. Yo antes como que no le daba la importancia y el valor, no admiraba realmente todas las danzas, todo el folclor, ¿no? Digo, mexicano, era el que conocía. Y ahora de verdad que me doy la oportunidad de qué bello es esto, ¿no? Es completamente arte y no sé, me pone muy bien. ¡Viva, viva, viva! ¡Bravo, qué bonito! Oye, y luego también, por ejemplo, lo que es el maquillaje sutil, tranquilito, y el peinado también muy similar al de cada una de las chicas, ¿no? Que participan. Y luego también los caballeros con su zapatito muy bien boleadito, limpiecito, negros, todo. O sea, muy pulcro todo, weo. Bien. Acá, amigo, ¿qué hay? ¿Ese qué? ¿Ese qué? ¡Sácalo! Yo soy, sin duda, soy él. ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! ¡Un fuerte aplauso! ¡Wey, qué bonito! Lo disfruté muchísimo y justo a esto me refería, amigos, por eso no podía terminar el video. Sabía que tenía que buscar algo así. Esto es lo que estaba buscando desde un inicio, mis hermanos. Si les gustó, denle like a este video, compártelo con sus amigos y no olviden comentar aquí abajo su parte favorita, qué tanto les gusta su folclor, amigos ticos. Y si vienes de otro país, ¿qué te pareció admirar el folclor tico, el folclor costarricense? Mis hermanos, cuídense mucho, que Dios siempre los bendiga, pura vida. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!